A través de la historia, son muy pocos los hombres que han logrado realizar grandes conquistas. Sin embargo, solo 6 de ellos lograron lo inimaginable y estuvieron muy cerca de conquistar el mundo entero. Acompáñame a ver quiénes fueron estos personajes. Número 6. Cayo Julio César, nacido en el 100 a.C., es un ícono de la Roma Antigua, una amalgama de habilidades militares extraordinarias y ambiciones políticas desmesuradas. Su vida, marcada por conquistas legendarias y un trágico destino, transformó el curso de la historia romana y dejó un legado que resuena en la narrativa del imperio. Nacido en una familia patricia, su conexión con la Gens Julia le otorgó una base política y social sólida. No obstante, su vida temprana estuvo marcada por conflictos políticos en Roma. Aliándose con personajes influyentes como Pompeyo y Craso, César emergió como una figura central en el primer triunvirato. Las conquistas militares de César son la esencia de su legado. La campaña en la Galia entre el 58 y el 50 a.C. consolidó su reputación como un comandante militar inigualable. Sus tácticas innovadoras y su habilidad para ganarse la lealtad de sus tropas le otorgaron victorias resonantes, expandiendo los límites del imperio romano hacia el norte y el oeste. La suerte está echada, pronunciado por César al cruzar el río Rubicón en el 49 a.C., marcó el inicio de la guerra civil contra Pompeyo y el Senado. La batalla de Farsalia en el 48 a.C. selló la victoria de César y lo catapultó al poder absoluto. Nombrado dictador perpetuo en el 44 a.C., su ascenso generó inquietudes entre aquellos que tenían la concentración de poder en una sola persona. Los últimos días de julio César son trágicamente célebres. La conspiración liderada por senadores romanos, conocida como la conspiración de los liberadores, culminó en su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los idus de marzo. César fue apuñalado en el Senado, y su muerte desató el caos en Roma. La muerte de César llevó al colapso de la República Romana. La lucha por el poder entre los liberadores y los partidarios de César desencadenó nuevas guerras civiles, y finalmente, Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto, aliados en el segundo triunvirato, vengaron la muerte de César derrotando a los conspiradores en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Número 5. La vida de Adolf Hitler, es un estudio fascinante y a la vez aterrador, sobre cómo un individuo puede ascender al poder y llevar a una nación a la devastación. Nacido en Braunau Amin, Austria, en 1889, Hitler emergió como un líder carismático en la Alemania de entreguerras. Su capacidad para canalizar el descontento social y sus habilidades oratorias lo llevaron a la cima del poder, transformando su visión fanática en un régimen totalitario que amenazó la paz mundial. El ascenso de Hitler comenzó con su participación en el Partido Obrero Alemán, que posteriormente se transformó en el Partido Nazi. Su retórica nacionalista y antisemita resonó en un país afectado por la humillación de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de la década de 1930. Hitler se convirtió en canciller en 1933, y con la ley habilitante, consolidó su poder, eliminando las libertades civiles y estableciendo un estado totalitario. Las conquistas de Hitler comenzaron con la anexión de Austria en 1938, seguida de la invasión de Checoslovaquia, y finalmente, la invasión de Polonia en 1939, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La estrategia militar alemana, conocida como Blitzkrieg, sorprendió y desestabilizó a las naciones vecinas, llevando a la ocupación de Francia, los Países Bajos y gran parte de Europa. Sin embargo, la invasión de la Unión Soviética en 1941, marcó un punto de inflexión. La brutalidad de la guerra en el Frente Oriental y la entrada de Estados Unidos en el conflicto, cambiaron la dinámica global. Las derrotas acumuladas y la gran resistencia de las fuerzas aliadas debilitaron el Tercer Reich. Las atrocidades del Holocausto, la persecución de minorías y la ideología destructiva de Hitler se revelaron en toda su magnitud. Los últimos días de Hitler fueron testigos de la derrota inminente. Refugiado en su búnker en Berlín, presenció la caída de la capital alemana ante las fuerzas soviéticas. El 30 de abril de 1945, consciente de su inevitable captura, Hitler se suicidó junto con Eva Braun, su esposa. El sueño del Tercer Reich colapsó, pero el costo humano y la devastación dejada por su régimen persistieron. Número 4 Ciro el Grande, nacido alrededor del 600 a.C., es un monumento a la audacia militar y la visión política en la antigüedad. Fundador del Imperio Persa, su vida está marcada por conquistas impresionantes y un legado que ha perdurado a través de los siglos. Ciro nació en Anzán, parte de la actualidad, y pertenecía a la dinastía aqueménida. Su reinado comenzó en medio de la agitación regional y la opresión babilónica. En el 559 a.C., se reveló contra su abuelo Astiajes, rey de los Medos, y estableció el Imperio Persa al derrotar al ejército Medo. Este evento marcó el inicio de un linaje que llegaría a ser conocido por su tolerancia y administración eficiente. Las conquistas de Ciro fueron notables tanto en extensión como en método. En el 547 a.C., derrotó a Creso, rey de Lidia, asegurando Anatolia. La conquista de Babilonia en el 539 a.C. es un hito crucial en su carrera. Ciro implementó una estrategia de conquista astuta, ganándose la aceptación de la población babilónica al presentarse como liberador y restaurador de templos. El famoso Edicto de Ciro, también conocido como el Cilindro de Ciro, es un testimonio de su política tolerante. Este documento, encontrado en la ciudad de Babilonia, proclama la libertad de culto y la repatriación de pueblos deportados. La magnanimidad de Ciro hacia las culturas conquistadas contribuyó a la estabilidad de su imperio. Los últimos días de Ciro el Grande están envueltos en cierto misterio. Murió en el 530 a.C. durante una campaña militar en el este, posiblemente en combate. Algunas fuentes sugieren que fue asesinado en una batalla contra tribus nómadas, mientras que otras indican que murió de causas naturales. Su cuerpo fue llevado de regreso a Pasargadae, su ciudad natal, donde fue enterrado en un monumento que más tarde se convertiría en la tumba de Ciro. El legado de Ciro el Grande es palpable en la historia de Persia y más allá. Su imperio, conocido por su administración eficiente y tolerancia religiosa, sentó las bases para futuros imperios persas. Número 3. La figura de Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, es una encrucijada en la historia que ha dejado una huella indeleble en el panorama político y militar del siglo XIX. Su ascenso al poder, sus conquistas militares y su eventual caída son episodios cruciales que han moldeado el curso de la historia europea. El ascenso de Napoleón al poder comenzó durante la Revolución Francesa, un periodo de agitación social y política en el que emergió como un líder militar excepcional. Sus victorias en Italia y Egipto le otorgaron reconocimiento y popularidad. En 1799, dio un golpe de estado y se proclamó primer cónsul, consolidando el poder en sus manos. En 1804, se autoproclamó emperador de los franceses, marcando el inicio del primer imperio francés. La Grande Armée, el ejército liderado por Napoleón, se destacó por su disciplina y eficiencia táctica. Las victorias en Austerlís, Gena y Firland ampliaron los límites del imperio, abarcando desde la península ibérica hasta Rusia. Su habilidad estratégica y táctica le permitió forjar un imperio que rivalizaba con los de Alejandro Magno y Julio César. Sin embargo, la invasión de Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión. Las inclemencias del clima y la feroz resistencia rusa llevaron a la desintegración de la Grande Armée. A pesar de su retorno triunfal en la campaña de Leipzig en 1813, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Exiliado a la isla de Elba, regresó brevemente en los 100 días antes de su derrota final en Waterloo. Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Helena en 1815, donde pasó los últimos seis años de su vida. Alejado de la escena política, dedicó tiempo a dictar sus memorias y reflexionar sobre su legado. Sus últimos días estuvieron marcados por la enfermedad y el aislamiento. Murió el 5 de mayo de 1821. El legado de Napoleón es complejo y objeto de interpretaciones diversas. Su código napoleónico sentó las bases para reformas legales y administrativas modernas. Su influencia en la política y la cultura persiste, pero su impronta es ambivalente, ya que sus conquistas también trajeron consigo el sufrimiento y la destrucción. Número 2 Alejandro Magno, nacido en Pella, Macedonia, en el 356 a.C., es un fascinante relato de hazañas militares extraordinarias, dejando una impronta indeleble en la historia antigua y estableciendo un legado que perdura hasta nuestros días. Desde su juventud, Alejandro mostró señales de grandeza. Educado por el filósofo Aristóteles, heredó la ambición expansionista de su padre, Filipo II de Macedonia. A la muerte de Filipo en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono macedonio a la edad de 20 años. Su reinado estuvo impregnado de una visión ambiciosa, llevar a cabo la venganza de Grecia contra los persas y emular la gesta heroica de Aquiles en la Ilíada. La conquista de Persia fue el logro más destacado de Alejandro. En el 334 a.C., cruzó el Eyesponto con un ejército compuesto principalmente por hoplitas macedonios y fuerzas auxiliares griegas. La victoria en la batalla de Isos en el 333 a.C. sobre Darío III, marcó el inicio de la caída del imperio persa. Alejandro avanzó a través de Asia Menor, Egipto y Mesopotamia, estableciendo un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. La batalla de Gaugamela en el 331 a.C., donde derrotó a Darío III, consolidó su control sobre Persia. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia Oriente, las demandas de su ejército y la vastedad de su imperio generaron tensiones. En Bactriana, sus tropas se amotinaron, exigiendo regresar a casa. A pesar de las resistencias, Alejandro continuó hacia la India, donde ganó la batalla de Lidaspes en el 326 a.C. Sus conquistas, no obstante, tuvieron un alto costo en vidas humanas y en la cohesión de su ejército. Tras alcanzar el río Indo, la fatiga y la resistencia de sus hombres lo llevaron a reconsiderar su avance. El regreso a Babilonia, que comenzó en el 324 a.C., fue opuesto por sus generales, quienes temían sus ambiciones divinas y orientales. Los últimos días de Alejandro Magno estuvieron marcados por la enfermedad. A la edad de 32 años, en el 323 a.C., contrajo fiebre alta y murió en Babilonia. Su muerte súbita desencadenó conflictos sucesorios entre sus generales, conocidos como los Diadocos, y marcó el fin del periodo helenístico. Número 1 La vida de Gengis Khan, cuyo nombre natal era Temuín, es un relato épico de resiliencia, estrategia militar excepcional y la creación del vasto imperio mongol en el siglo XIII. Desde las estepas de Mongolia, Gengis Khan surgió como el líder que unificó a las tribus nómadas y llevó a cabo conquistas que cambiarían el curso de la historia. Nacido alrededor del 1162 en una tribu mongola, Temuín enfrentó la adversidad desde joven. Su padre fue asesinado, y su familia quedó destituida. Sin embargo, mostró habilidades de liderazgo desde temprana edad y, a través de alianzas matrimoniales y tácticas políticas astutas, unificó las tribus bajo su liderazgo en 1206. Adoptó el título de Gengis Khan, que significa el rey universal, marcando el nacimiento de un líder visionario. La Grande Yaza, un código de leyes promulgado por Gengis Khan, garantizó la estabilidad dentro del imperio emergente. Pero su visión no se limitó a la administración interna, Gengis Khan dirigió sus conquistas hacia horizontes distantes. La campaña militar que llevó a cabo desde la década de 1200 hasta su muerte en 1227, transformó el imperio mongol en el imperio contiguo más grande de la historia. Las tácticas militares de Gengis Khan eran innovadoras y letales. Sus fuerzas, altamente móviles y expertas en tácticas de guerrilla, conquistaron vastas regiones de Asia y Europa. Desde China hasta el Cáucaso, ninguna región quedó inmune a su expansión. La famosa invasión a Huchit Rus y la conquista de Persia, entre otras campañas, consolidaron su legado como un estratega militar sin igual. Los últimos días de Gengis Khan, aunque envueltos en misterio, fueron marcados por la continuación de sus campañas militares. Murió en 1227, pero el imperio continuó bajo la dirección de sus sucesores, los Khagans, y sus nietos, especialmente Kublai Khan, quien expandió el imperio hacia China y fundó la dinastía Yuan. El legado de Gengis Khan va más allá de sus conquistas. Su imperio facilitó el intercambio cultural a lo largo de la Ruta de la Seda, conectando Oriente y Occidente. Además, sus contribuciones a la administración y la legislación dejaron una marca duradera en las sociedades que se encontraron bajo su dominio. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.